Señor demogracias, demogracias por su amor, demogracias al Señor, demogracias, demogracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador, y tú mi hermano, ¿por qué no cantas? Demogracias al Señor, demogracias, demogracias por su amor, demogracias, todos, todos, todos con alegría, con gozo, hagan palmas. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador, y tú mi hermano, ¿por qué no cantas? Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador, y tú mi hermano, ¿por qué no cantas? Todos, todos, alabanzas al Señor. Demogracias al Señor, demogracias, demogracias por su amor, y demogracias al Señor, demogracias, demogracias por su amor. Por la mañana, Iglesia Péndegos está en la cosecha, en la ciudad de Cajamarca, Perú. Prepárese oyente para tres días de campaña en ayuno, por el quince aniversario, Iglesia Péndegos está en la cosecha en Cajamarca. Viernes seis, sábado siete, y domingo ocho de septiembre, a partir de las siete de la mañana, en una sola concentración. Demogracias al Señor, demogracias al Señor. Campaña oyente por el quince aniversario, día viernes seis, sábado siete, en el local Iglesia Péndegos está en la cosecha. Y el día domingo ocho de septiembre, Boliseo Cerrado, el Gran Capañán, frente a la Universidad de Cajamarca. Estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente impunador de la Iglesia Péndegos está en la cosecha. Horario, siete de la mañana, en una sola concentración. Demogracias al Señor, demogracias, demogracias por su amor. Y demogracias al Señor, demogracias, demogracias por su amor. Por la mañana, las aves cantar, las alabanzas, acrita el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantar, las alabanzas, acrita el Salvador? Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, oyente. Venga a la Iglesia Péndegos está en la cosecha, prepárese para la campaña por el quince aniversario. Viernes seis, sábado siete, domingo ocho de septiembre, de este año 2024. Tres días de campaña por el quince aniversario. Y el domingo ocho, domingo ocho, la campaña se estará realizando en el Coliseo Cerrado, el Gran Capañán, frente a la Universidad Nacional de Cajamarca. Repárese, oyente, la campaña será de tremenda bendición. Jesús te ama, Jesús te llama, y en el Coliseo el Gran Capañán estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos. La entrada es libre para todos. La iglesia la cosecha es llena y es llena del poder de Dios. Aplauso contento para el Señor Jesús. Aleluya. La iglesia la cosecha es llena del poder de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios, vamos, para gozarse un poco más, vamos a la palabra de Dios, ahora su Biblia, San Mateo capítulo once. Vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo once. Ahora su Biblia y todos nos ponemos de pie, por favor. Voy a leer desde el verso 25. Hay un subtítulo que dice ahí, venid a mí y descansad. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y cuantos quieren descansar de sus enfermedades, levante su mano. Cuantos quieren descansar de sus problemas, di a gloria a Dios. Aleluya. San Mateo capítulo once, verso 25. Venid a mí y descansar, dice el Señor. Levante su mano para el Cristo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque condiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera a mí. Carga. Levanta su mano arriba. Dí junto conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios mío, ten misericordia. Dios mío, tenga piedad, Señor. Ten compasión, Dios mío. Misericordia. Ilumina mi mente, mi corazón. Ilumina a tu siervo, bendito Padre. Y ayúdame a predicar tu palabra. Utiliza mi boca, mi lengua, Señor. Mis labios, Dios mío. Salva las almas. Sálvate a las almas que están aquí. Sálvalos por tu amor, tu misericordia. Sánalos enfermo, Dios mío. Sánalos enfermos. Hace liberaciones, milagros, sanidades. La gloria, la honra para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Tomen asiento, siéntense. Siéntense. Y escuchen atentamente la palabra de Dios. Ya no estén caminando. Ya no están saliendo para afuera. Ya no. Escuchen atentamente la palabra de Dios. Ya. El Señor dice en su palabra. El que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también dice la palabra de Dios. Bien aventurado el que oye mi palabra y la guarda. Y la palabra de Dios hay que escucharle con bastante reverencia. Con bastante atención para entenderla, para comprenderla. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se llama diablo y Satanás. El diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. El diablo no quiere que usted entienda la palabra de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, muchas veces ellos fallaban. ¿Por qué? Porque no entendían la palabra de Dios. Cuando la persona no entiende, gloria a Jesús, corre peligro que el diablo en cualquier momento lo va a engañar y lo va a tumbar. Ya por eso que las cosas de Dios hay que, hay que escucharla con bastante cuidado, con bastante atención. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. ¿Y a su nombre? Dios. Ahí abra su Biblia lo que dicen Hebreos, capítulo 2. Tienen su Biblia, ahí abran su Biblia en Hebreos. En el capítulo 2, en el versos 1, dice una salvación tan grande. Escuchen. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. ¿Se dan cuenta o no? ¿Están escuchando, sí? ¿Qué dice acá? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, hay que atender a las cosas que hemos oído y no sea que nos delicemos. Porque el diablo engaña, ve. Y engaña cuando la persona no atiende bien o no tiene entendimiento. Y por qué muchas veces no entiende porque está distraído. Aleluya. Está pensando en otra cosa. O a veces estamos predicando, esa hora se levanta, se va al baño. Gloria a Jesús. ¿Y por qué? Porque no tiene entendimiento, hace esas cosas. ¿Quién vive? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia a la palabra de Dios trae consecuencias. Trae maldición. Aleluya. Luego dice en el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Como Dios viene anunciando su palabra a través de sus siervos, los profetas, a través de los predicadores, evangelistas, pastores. Ya. Así Dios viene hablando a la humanidad su palabra. Y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales. Para que la fe de la persona no esté fundada, pues, en la palabra de los hombres, sino en el poder de Dios. El evangelio tiene señales. Ya. ¿Y para qué Dios manda a predicar el evangelio con señales? Para que usted no vaya a caer en el engaño de los falsos profetas. Usted sabe que hay falsos profetas, ¿no? Usted sabe que hay falsos predicadores. Entonces, sí lo hay. Y no solamente en estos tiempos, sino en todo tiempo. Ha habido falsos profetas, falsos predicadores. Y esos falsos predicadores a la gente le engañan. ¿Me entienden? A la gente, gloria a Jesús, lo engañan. Bendito sea Dios quien vive. Y a su nombre. Y para que la persona no vaya a caer en el engaño, en un evangelio falso, en una iglesia falsa, en alguna religión. Dios dejó que se predique el evangelio con señales. ¿Me entienden? Con milagros, con prodigios. Aleluya. ¿Quién vive? Sí, Dios. En la iglesia pentecostal, la cosecha, hay milagros, ¿no? Hay señales acá, ¿no? Todos los días, cada culto, cada campaña que predicamos la palabra de Dios, Dios hace señales. De muchos los devorios salen gritando por la boca de la persona. Los enfermos son sanados, paralíticos se levantan y caminan. Aleluya, los tumores desaparecen, la hinchazón desaparece del cuerpo. Mira lo que Dios hace. Aleluya. Personas que han venido, que no podían manejar sus brazos, después de la oración comienzan a moverla. No podían manejar la pierna, después de la oración la manejan y comienzan a caminar. Ese es el evangelio, esas son las señales del evangelio. ¿Quién vive? Y a ese evangelio hay que escucharla con bastante cuidado. Porque si nosotros no entendemos, nos vamos a perder. Y si usted llega a perderse, peor con la nación todavía. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Se dan cuenta, no? Y ese mismo evangelio lo predicó el Señor Jesús. Jesús, pues, era ahora su Biblia, San Mateo capítulo 4, verso 23 en adelante. Bendito sea Dios. San Mateo capítulo 4, verso 23. Escuchen, ah, usted que no visita. Escuche usted que está enfermo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, ¿qué cosa hacía? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Qué cosa enseñaba Jesús? ¿Qué cosa predicaba el Señor Jesús a la gente? El evangelio, pues. No se predica cualquier cosa. No se predica religión, porque Jesús no mandó predicar religión. Jesús mandó predicar el evangelio, y él mismo lo predicó. Bendito sea Dios que a mí ve. Y a su nombre. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús lo predicaba el evangelio a la gente, y sanaba a los enfermos que había. Verso 24. Se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades, tormentos. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y la gente inteligente, viendo que Jesús sanaba a los enfermos, sacaban a sus enfermos y los llevaban a donde estaba Jesús. Jesús, dice que le traían los que tenían diferentes dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades, tormentos. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanaban. Llevaban enfermos de toda clase. ¿Entienden? Y hay enfermos, pues. La gente no sufre solamente con una enfermedad, no. La gente sufre con diversas enfermedades. Está escuchando. Con diversas enfermedades sufre la gente. Algunos tienen cáncer, tienen hernia, tienen tumores. Otros han sufrido accidentes y se han quedado paralíticos. Otros se han quedado ciegos, otros se han quedado sordos. Así sufre la gente. Y hay personas que sufren enfermedades desconocidas. Que el doctor no llega a saber qué enfermedad es la que está sufriendo. Aleluya. Hay enfermedades que se van al doctor. El doctor le hace, le saca una ecografía, una radiografía. Y no sale nada. Pero la persona está enferma y muriéndose. ¿Han escuchado que hay eso? Bastante gente que ha venido acá. Diácono dicen, yo llevo al hospital, me han sacado ecografía porque me duele el estómago. Pero el doctor no encuentra nada. El doctor me dice que está bien, pero yo no puedo con el dolor. Y a veces ni pueden alimentarse. Son enfermedades diabólicas, güey. Ya son enfermedades satánicas. Esas enfermedades solamente Dios lo puede sanar. ¿Me entienden? Cuando la persona viene y se acerca a Dios y le pide misericordia. ¿Quién vive? Dios. Volvemos a donde estuvimos leyendo. San Mateo capítulo 11. Aleluya. San Mateo capítulo 11, verso 28 dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Dios hace una invitación a toda la humanidad. A todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los habitantes de la tierra. El Señor le dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Y yo los haré descansar. Pero el problema de la gente, en vez de acercarse, cada vez más lejos. Más lejos del Señor. En vez de acercarse a buscar a Dios. Aleluya. Le dan las espaldas. ¿Y cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Te ayude. Bendito sea Dios. Que a mí ve. La persona que quiere la bendición de Dios tiene que acercarse. ¿Me entienden? Tiene que venir a orar, a aclamar. Tiene que venir a escuchar la palabra de Dios. Y lo que escucha debe obedecerla. Porque así se gana la bendición de Dios. Gloria a Dios que a mí ve. A su nombre. Dice. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros. Aprender de mí. Porque yo soy manso y humilde. De corazón y ayer y descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan? Hay que venir a los pies de Jesús y buscarla. Pero acá el Señor nos dice algo. Y llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos conocen un yugo? Levante su bato. Seguro que conocen un yugo. ¿Y a dónde lo ponen el yugo? Ah. ¿Sobre la cabeza de quién? De los toros. ¿Me entienden? Lo yuncen ahí. Lo ponen el yugo sobre dos toros. Ya. Y aquí dice. Llevar mi yugo. ¿Y cuál es ese yugo, Señor? Ah. ¿Cuál será ese yugo? La palabra de Dios. En otra palabra, si usted no entiende. Obedezca a mi palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que no le gusta a la gente. A la gente le gusta creer en Dios. A la gente le gusta la bendición, los milagros. Pero no le gusta obedecer. Igual que un toro, chúcaro. Que lo pone en el yugo, ¿qué hace el toro? Lo cabecea, lo bota. Y hay toros que no se dejan ayudar. Le hace pedazos al yugo. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el toro mansito no. El toro mansito agacha la cabeza. Y se deja que le pongan el yugo. Y luego le atan con coyuntas. Aleluya. Y mansito trabaja. Tranquilito trabaja. Pero hay toros que no. Aleluya. No se dejan ayudar. No le gusta que le pongan el yugo. Y el Señor dice, aprendan de mí. Que soy manso y humilde. Y hallaré descanso para vuestras almas. Dios quiere que seamos mansitos, humildes. Vamos a ver acá. En otro pasaje. Que Dios hace un llamado a la gente que venga a Él. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Aleluya. Ojalá usted sea mansito, humilde. Y desde hoy día usted comience a llevar el yugo del Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos quisieran cargar el yugo del Señor? Levate su mano. Ojalá que así sea. Porque levantar la mano, cosa fácil. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Isaías 55, versos 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a todos los que no tienen dinero, venid y comprad. Y comed y venid. Comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Aquí dice la palabra de Dios. A los que no tienen dinero. Aleluya. Dice a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Porque Él vino por los pobres. Porque Él vino por los pobres. Hay mucha gente que no tiene dinero. Y no tiene ni para comprarse un pan. No tiene para el sustento de su hogar, su familia. Y hay mucha gente que están ahí pidiendo limosna. Aleluya. Otros, cuando no tienen que comer, delinquen, roban, asaltan. No haga eso ya, porque eso es pecado. Si usted está pasando estas pruebas, el Señor dice, le invita, vengan a mí, dice. No tienes dinero, venid a mí. No tienes leche, vengan a mí. Estás enfermo, vengan a mí, dice el Señor. ¿Quién a mí ve? Haz su nombre. Aleluya. Y luego dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ya. Pero acá, acá hay una condición. Escucha, mira. Aquí hay una condición que nos pone el Señor. Inclinar vuestro oído. Ya. Vengan a mí. Ya. Una vez que veniste a Cristo, ahora inclina tu oído. Escúchame lo que te voy a hablar. Escúchame el consejo que te voy a dar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Han escuchado o no? Aleluya. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Están meditando? ¿Quién vive? Hay que escucharle al Señor. Y hay que obedecerlo. Aleluya. Y entonces dice, haré un pacto eterno con ustedes. Las misericordias firmes a David. Y usted sabe que pacto hizo Dios con David. De bendecirle a él y a toda su casa. A toda su familia. A toda su descendencia. Yo estaré contigo y estaré con tus hijos. Y estaré con toda tu ascendencia. Para bendecirte. Es el pacto que hizo Dios con David. Y si nosotros escuchamos a Dios atentamente. Y obedecemos a su palabra. Ese mismo pacto que Dios hizo con David. También lo va a hacer con nosotros. Aleluya. ¿Quién vive? Hablando de David. Dice la Biblia que David a donde quiera que él se volvía. Dios lo prosperaba. Dios le daba la victoria. Por eso que David llegó a ser un gran hombre de Dios. ¿Me entienden? Donde quiera que él se volvía. Dios estaba con él. Dios lo prosperaba. Por eso si usted lee en el Salmos capítulo 23. David dice. Jehová es mi pastor. A mí nada me faltará. Porque él no tenía miedo. Porque él no tenía falta de ningún bien. Porque él andaba con Dios. El problema está de la gente que cree en Dios. Pero no obedece a Dios. ¿Me entienden? No se deja pastorear. No se deja apacentar. Bendito sea. David dice. Jehová es mi pastor. Él me pastoreará. ¿Me entienden? ¿Usted conoce un pastor? ¿Conoce usted pastor de ovejas? ¿No? Aleluya. ¿Qué hace el pastor con sus ovejas? Ah. La cuida. ¿Me entienden? Hay pastores que andan con una vara. Con una vara. Para guiar a las ovejas. Y el pastor va adelante. Y las ovejas van. En su trazo. Y el pastor tiene que llevarle a sus ovejas. Y las ovejas deben de seguirle por donde quiera que el pastor va. Así es. Y la oveja que quiere salirse del camino. El pastor va con su vara. Y le mete al redil. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Sí. Y las ovejas están sujetas a su pastor. El problema está que la humanidad no quiere sujetarse a Dios. No quiere someterse a Dios. A la gente no le gusta que le controlen. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Sí. No le gusta que le apacienten. Jesús le dijo a Pedro. ¿Pedro me amas? Pedro le dijo sí. Si me amas le dijo apacienta mis ovejas. ¿Me entienden? ¿Quién vive? Sí. Aleluya. Y nosotros somos las ovejas del Señor. ¿Y la oveja es mansita o no? ¿O es soberbia? La oveja es mansita. La oveja se caracteriza por ser mansita. Humilde. La oveja no abre así nomás su boca. A una oveja lo agarran, lo manean. Le trasquilan. Y la oveja está calladita. Así Dios quiere que sea vos. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Entonces ya sabe cuál es el pacto que Dios hizo con David. Y ese mismo pacto Dios quiere hacer con nosotros, con toda la humanidad. Pero tenemos que venir a Él, oír su palabra. Bendito sea Dios. Escuche, sigo leyendo. Versos 4. Y aquí yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Y aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Se da cuenta. Dios llama a toda la humanidad. ¿Me entiendes? No solamente a los conocidos. A los desconocidos también Dios lo llama. Y aquí llamarás a gente que no te conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Por la causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Versos 6. Ahora, a esos que vinieron a Él, a esas personas que vienen a buscar a Dios, ¿qué le dice? Gloria al Señor, ¿qué le dice? Deje el impío su camino. Aleluya. Deje el impío su camino. Y el hombre enico su pensamiento. Deje los malos pensamientos, amigo. Amigo y amiga, deja el pecado. Cuando el hombre y la mujer practica pecado, se vuelve un impío ante la presencia de Dios. Cuando el creyente en Dios practica pecado, el Señor lo llama impío. Y Dios no es Dios de impío. Y deje el hombre enico su pensamiento. La gente está lleno de pensamientos malos. ¿Me entienden? Aleluya. ¿Quién vive? La gente no tiene un pensamiento bueno. La gente piensa solamente hacerlo malo. Y lo que busca la gente es hacerlo malo. Bendito sea Dios. La gente no busca lo bueno. La gente cada día busca solamente el mal. Y por buscar el mal es que le va mal. Si usted buscara el bien, le va a ir bien. ¿Quién vive? Dice todas esas acá. Deje el impío su camino y el hombre enico su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Pero usted, ¿qué piensa? La gente obedecerá ese llamado, esa invitación que Dios los hace, ¿no? No, la gente no obedece. Son pocos, son contaditos la gente que escucha la palabra de Dios y la obedece. Ahí vamos a ver. Vamos a San Juan capítulo, capítulo 5. Abra su Biblia, San Juan capítulo 5. Bendito sea Dios. Aleluya. Mira qué lindo es leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 5. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice, verso 39, escuchen. San Juan 5, 39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Dios saca a la gente, a los que vinieron a Él, ¿qué le aconseja? Escudriñar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Biblia, la palabra de Dios. Amado visitante, cómprese su Biblia, ya. Cómperse una Biblia para que usted la lea. Me está escuchando, ¿no? Para que usted la escudriñe, la medite. Porque la Biblia es la que da testimonio. La Biblia habla del Señor Jesús. La Biblia es la que habla de Dios. Y si usted lee la Biblia, usted va a llegar a conocer a Dios. La gente no lee la Biblia, por eso que andan ciegos. Y la Biblia dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quién vive? Por eso la gente no sabe a dónde está caminando. Entonces el Señor Jesús le dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. ¿Quién vive? Versos 40. Escuchen acá, escuchen. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué dijo el Señor a la gente? No quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren venir. El Señor llama, invita. Pero la gente en vez de acercarse, más se alejan de Dios. En vez de acercarse a conocer a Dios, cada día se vuelve más ignorantes. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Acá está hablando el Señor al pueblo de Israel, más o menos dos mil años atrás. Ahora es peor. Si hace dos mil años atrás, así estaba la gente, ahora es peor. Porque la maldad, el pecado se ha multiplicado. ¿Me entienden? En el tiempo de Jesús no tanto había pecado. Claro que había pecado, pero la gente no estaba tan, tan endemoniada como está ahora. Si usted lee la Biblia, en aquel tiempo, aleluya, la mujer no se ponía pantalón. ¿O usted piensa que en el tiempo de Jesús la mujer se ponía pantalón? No. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí no se ponían pantalón. En el tiempo de Jesús no había tantos borrachos como ahora. ¿O sí, bravíos, así también borrachos? Sí, había borrachos, pero no tanto como ahora. La gente ahí se emborrachaba. ¿Con qué se emborrachaba? Con el vino. Sacaban el jugo de la uva y lo dejaban fermentar unos cuantos días. Y luego eso bebían y se emborrachaban. También se emborrachaban con qué? Con sidra. Pero en aquel tiempo no había cerveza. No había cañazo, no había guardiente. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo la gente no estaba fumando cigarros. En aquel tiempo no había drogas. Ahora hay cigarros, drogas y la gente, gloria al Señor, se ha inventado diferentes tipos de licor. Mira lo que hace el diablo. Y la gente eso consume. O sea, es que la gente está totalmente súper endemoniada ahora. Usted lee la Biblia, en el tiempo de Jesús, cuando él predicaba, alguna persona por ahí que estaba endemoniada, el diablo se manifestaba. Había uno, dos que gritaba el demonio, de tiempo en tiempo. Ahora, en cada culto, en cada campaña que predicamos, los demonios salen gritando. Y no solamente sale uno, sino de 10, 15, 20 endemoniados por ahí. ¿Por qué? Porque el pecado se ha multiplicado terriblemente. ¿Quién vive? Aleluya. Y por eso causa que la gente no, no quiere buscar a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. Ahí sí está feo. Ahí sí está feo. Jesús le dijo a la gente Yo que vengo en el nombre de mi Padre No me recibes No me reciben Gloria al Señor Va a venir otro Que va a venir en su propio nombre Y a ese si lo recibiréis Y quien es el que va a venir en su propio nombre El Antecristo Y la gente como no quiso recibir a Jesús Como su Salvador Tendrá que recibirle al Antecristo Aleluya Quien vive Y los va a marcar con el 666 Porque el Señor Jesús a la gente no le obliga Lo hace una invitación Con amor, con misericordia Vengan a mi le dicen Pero no le obliga a nadie Si no lo invita Con amor, con misericordia Y el que quiere viene El que no quiere cosa de cada uno Pero el Antecristo Cuando se manifieste Él no le va A invitar con amor Sino que Él lo va a obligar Él lo va a obligar Ahí está la diferencia Ah Te dejas marcar con el 666 Y si no Te corta el cuello Y la gente de miedo Que le corten el cuello Se van a dejar marcar Pero al dejarse marcar Con la marca de la bestia Con el 666 Lamentablemente Perdió su salvación Entregó su alma Al mismo diablo Y está condenado Para irse al infierno Al lago que arde con fuego y azufre Por toda la eternidad Por eso amigo, amiga Despierta Busque a Dios Abrácese de la bendición La bendición se llama Jesucristo Que vive Y a su nombre Pero la gente no quiere Aleluya Vamos a Salmos Capítulo 109 Abra su Biblia En Salmos 109 Aleluya Bendito sea Dios Hay que orar por Israel El Señor Jesús vino a Israel En busca de las ovejas perdidas Pero Israel no quiso Aleluya Los judíos lo mataron a Jesús Bendito sea Dios Que a mí ve Escuchen No se duerman Abran sus ojos Escuchen por favor Esta palabra Es palabra de Dios Salmos Capítulo 109 Verso 17 A ver que dice ahí En el verso 17 Aleluya Salmos Capítulo 109 Versos 17 Encontraron Todos leemos la Biblia Dice Amó la maldición Y esta sobrevino No quiso la bendición Y ella se alejó De él ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa ama la gente? ¿Qué cosa ama la gente? ¿La bendición o la maldición? La maldición ama la gente La maldición Aman al pecado Aman lo malo Dice Amó la maldición Y esta le ha sobrevido Aman la maldición Eso le va a venir Y no quiso la bendición Y ella se alejó De él ¿Cuántos quieren la bendición? Gloria a Dios ¿Y quién es la bendición? Es Cristo Jesús Por eso Hace un momento Le dije Ame la bendición Usted Eche mano De la bendición Eche mano De la vida eterna Abrácese De la bendición Porque si no La bendición Se va a alejar De ti Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Amó la maldición Y esta sobrevino No quiso la bendición Y ella se alejó De él Aleluya Eso es lo que le pasó ¿A quién? A Esaú Ya Esaú No quiso la bendición O si quiso No Y como no quiso ¿Qué cosa hizo con la bendición? La cambió Con un plato de lentejas Que terrible Si o no Aleluya Y al cambiar La bendición Por un guiso de lentejas La bendición ¿A quién pasó? A Jacob Porque yo no obligo Ya Isaac Todos dos hijos Dos hijos Gloria al Señor Esaú Y Jacob Pero Esaú Era el primogénito Y la bendición Lo tenía Esaú Por ser El primogénito Esaú La tenía Por Porque era el primogénito Pero la Biblia dice Que un día Se fue Por el campo A él le gustaba Cazar animales Se fue Después de un momento Regresó Todo Con hambre Lleno de hambre Y a Jacob Le gustaba Cocinar Aleluya ¿Quién vive? Él le gustaba Cocinar Y si había Preparado Un guiso Rojo De lentejas Dice la Biblia Y llega El otro De hambre Invítame El guiso De lentejas No, no Yo no te doy Jacob Era bien vivo Ya Jacob Era bien vivo Y hay que ser vivo Para ganarse La bendición De Dios Ya Si te doy Pero véndeme La primogenitura Y como el otro No amaba la bendición Y dijo De que me vale Ser el primogenito Y ahora me muero De hambre Que terrible De que me vale Ser el primogenito Y me muero De hambre Ahora Ya Te vendo La primogenitura Dame el plato De lentejas Y el otro Le dijo Ya Toma el plato De lentejas Comió rico Rico Es ahora Aleluya Y Jacob Se quedó Con la bendición Dios lo estaba Escuchando todo Bendito sea Dios Dios lo estaba Escuchando todo Pasaron días Después Aleluya Isaac Se queda viejo Y atanciano Y para eso Se quedó Ciego Dios permitió Que se quede ciego Ahora Isaac Antes que Antes que Él muera Él tenía Que darle La bendición A su primogenito Y él sabía Que el primogenito Era Esaú Pero Dios Sabía Que ya Esaú Lo había Lo había dado A su hermano Jacob Por un plato De lentejas Y Dios Es justo Entonces Para que Isaac No vaya A bendecir A Esaú Dios Permitió Que Isaac Se quede Ciego Para que No vea Gloria a Jesús Aleluya Y lo bendijo A Jacob Porque Jacob Lo mintió Que era Esaú Bendito sea Dios ¿Quién vive? Aleluya Cuando Esaú Se llega A enterar Que él Había Recibido La bendición Se puso A llorar Y se enojó Contra su hermano Pero su hermano Tenía la culpa Él tuvo La culpa Porque no Amó La bendición Menospreció Menospreciador Hay gente Que son Menospreciadores De las cosas De Dios No sea Menospreciador Usted Ame Las cosas De Dios Que vive Aleluya Él la menospreció Jacob No tenía La culpa Él recogió Lo que El otro Lo menospreció Lo que El otro Lo votó Aleluya Y ahí Cuando Lo bendijeron A Jacob Él lamentaba Y se ponía A llorar A llorar Y a llorar Padre Bendíceme Isaac Le dijo Ya no Tengo Hijo Otra bendición Ya le Dí a tu Hermano Y a ti Ya no Hay bendición ¿Quién vive? Hay que Buscar a Dios Con sabiduría Con entendimiento Aleluya Entonces Dice acá Amó La maldición Y esta Le sobrevino No quiso La bendición Y ella Se alejó De él Se Se vistió De maldición Como de su Vestido Y entró Como agua En sus Extrañas Como aceite En sus Huesos Oiga Cuando la Maldición Le ataca A uno Le entra A los Huesos Por eso Que hay Hay gente Por más Que se le Aconseje Por más Que se le Oriente Por más Que le Digan Cristo Te ama Cristo Murió Por ti Busca Dios Que yo te Voy a ayudar No entiende Nada Porque está Carcomido Hasta por Esto Hasta por Los huesos Porque eso Es lo que Buscó Y eso Es lo que Le adentró ¿Quién vive? Dios No se Corrumpa Hermano Hermana No se Corrumpa No pegue Hoy día Dile Señor Perdóname Reconozca Que Dios Es su Creador Reconozca Que Jesús Su salvador Reconozca Que Jesús Le ama Y el dio Su vida Por usted Y por toda La humanidad Para que usted Lo ame Y se salve ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Se dan cuenta? Aleluya Vamos a A Isaías Vamos a ver Capítulo 1 Isaías Capítulo 1 Escuchen Aleluya Escuchen Escuchen Isaías Capítulo 1 Aleluya A veces la persona Está peor Que los animales Peor Que el que El que Come pasto Aleluya ¿Quién vive? Dice acá Isaías Capítulo 1 Verso 2 Oír cielos Y escuchar Tu tierra Porque habla Jehová Creí Hijos Y los Engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mí Aleluya ¿Quién es el que Nos atrae A este mundo? ¿Quién es el que Nos ha creado? ¿Quién es el que Nos ha formado? Dios 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 nos ha traído O alguien Es descendiente Del mono Levate su mano Ahí hay uno Del mono Bendito sea Dios Ahí hay una Descendiente Del mono Aleluya Bendito sea Dios Que a mí Ve A la gente Que le han engañado Así Le dicen Que el hombre Es descendiente De él Del mono De repente El que piensa Así Sí Pero yo no Aleluya Yo soy Descendiente De Adán Y Eva Yo soy Descendiente De Abraham Que a mí Ve A su nombre Entonces El diablo Trabaja así Para que la gente No cree en Dios Aleluya Dice aquí La palabra El Señor Aleluya Crie Hijos Y los Se engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra Dios Creó al hombre Dios Creó a la mujer Y cuando Él lo hizo Lo hizo Perfectos Él no lo hizo Con fallas Él no lo hizo Con errores Cuando Dios Se lo Se lo creó Al hombre No lo hizo Un pecador No se hizo Un hombre Medio bruto Medio atontado No Él se creó Un hombre A su imagen Y semejanza Un hombre Inteligente Sabio Y en donde Lo puso En el huerto Le den Y ahí Tenía Toda Toda bendición Pero ¿Por qué El hombre Falló? Ah Porque El diablo Le engañó A Eva Y Eva Siendo engañada Por el diablo Lo engaña A su marido Así dentro El pecado Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Entonces escuchen Verso 3 El buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre Su señor Israel No entiende Mi pueblo No tiene Conocimiento ¿Se dan cuenta? No Dice que acá El buey Más inteligente Que el asno Es más inteligente Porque el buey Conoce a su dueño ¿Esa es verdad O es mentira? Usted se cría En el campo Una vaca Una oveja Un caballo Un burro Ese animal Conoce a su dueño No lo conoce a su dueño Si conoce a su dueño Aleluya El asno Conoce el pesebre Su señor El burro El caballo El mulo ¿Sabe dónde Es la casa De su señor? Aleluya Yo viví en el campo Nosotros criábamos Nuestros caballos Nuestros mulos A veces nos íbamos A hacer mercado Cuatro Cinco horas De camino A veces Compraban Nuestro arroz Nuestro azúcar Nuestro aceite Le poníamos Sobre el mulo Ahí con su reata Y luego Lo arreábamos Y el mulo Se iba camino Camino ¿A dónde llegaba? ¿A dónde usted Piensa que llegaba? ¿A la casa del vecino? No Llegaba a la casa De su dueño Inteligente Sí o no Y llegaba Hasta el mismo sitio Donde lo iban A descargar Llegaba Hasta donde Vivían descargar Inteligente Eso es lo que Está diciendo acá Pero La humanidad El hombre La mujer No sabe Quién es su Dios No sabe Quién es su Señor No sabe Quién es su dueño Hay mucha gente Que dice Dios Soy mi padre Mentira Su padre Es el diablo Pero no saben Pero no conocen No tienen Entendimiento Dice ¿Quién vive? Por eso que Dios Él quiere que nosotros Le conozcamos Le entendamos Sepamos Quién es Él Sepamos Que es lo que Él quiere De nosotros Que es lo que Quiere de mí Que es lo que Quiere de usted Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gracias a Dios Aquí viene Oh gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocarme a ir Al santo de Israel Volviéndose atrás ¿Qué cosa es el que No roba el entendimiento? ¿Qué cosa es el que Ha cegado el entendimiento De la persona? El pecado Siempre les hablo Cuando la gente Practica pecado Se vuelve ciego El pecado Embrutece El pecado Entontece Por eso que la gente Se ha vuelto tonta Ahora en el día Y especialmente Nuestros gobernantes Las autoridades ¿Me entienden? Se han vuelto Tontos Se han vuelto Brutos Están en el poder Y no saben Qué hacer No saben Cómo gobernar Y por qué Están así Por el pecado ¿Quién vive? A su nombre Por qué queréis Ser castigados Aún todavía Os revelaréis Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Desde la planta Hasta la cabeza No hay En él En él En él Cosa sana Ese por qué Ese por qué Analícese por qué A cuántos les duele La cabeza Levate su mano A quién A quién le duele A quién le duele la cabeza Ya Ahí pregúntese Por qué le duele Ahí está Ahí está la Biblia A otros Le duele Todo el cuerpo Y para peor Que van al doctor Y el doctor No encuentra nada Y el señor Dice Y por qué Queréis ser Castigados Todavía Vuelvanse a mí Vengan a mí Todos los que Están Trabajados Y cargados Que yo Los haré Descansar Ya Pero El asunto Que si Si puede venir Pero eso No es todo El señor Te pone una condición Ahora Lleva mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde Que a mí ve Y a su nombre Y a su nombre Que tremendo Si o no Vamos a Jeremías Capítulo 9 Jeremías Capítulo 9 Bendito sea Dios Jeremías Capítulo 9 Verso 23 Abra sus ojos Amigo Amiga Abra sus ojos Usted que nos ve Por el YouTube Busque a Dios Lea la Biblia Haga lo que Dios dice Bendito sea Dios Que a mí ve Escucha acá Jeremías Capítulo 9 Versos 23 Así dijo Jehová No se alabe El sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alabe El valiente Ni el rico Ni el rico Se alabe En su riqueza Verso 24 Más alabes En esto En el que se hubiera De alabar En entenderme Y conocerme Aleluya Aleluya Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas Quiero Dice Jehová Aleluya No se alabe El rico En su riqueza No se alabe El sabio En su sabiduría Aleluya Alávese En esto En el que se hubiera De alabar En entenderme Y conocerme Dios quiere Que la gente Entienda la palabra Dios Dios quiere Que la gente Conozca a Dios Y el que conoce A Dios Ya no peca ¿Sabe usted eso? El que conoce A Dios Ya no peca Ya no hace lo malo Deje el pecado Como basura Ahora su biblia ¿A dónde? ¿A dónde? Aleluya ¿A dónde dice Que el que conoce A Dios Ya no peca Yo le digo A los hermanos Lean la biblia Lean la biblia Aleluya Primera de Juan Capítulo 3 Verso 6 Aleluya Primera de Juan Capítulo 3 Verso 6 Bendito sea Dios Escuche 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 Y entienda Conozca a Dios ¿Quién vive? Todo aquel Que permanece En él No peca Y todo aquel Que peca No ha visto Ni le ha conocido A Dios Aleluya Hay gente Hay gente Que dice No yo Conozco a Dios Pero vive En pecado Mentiroso No conoces Nada El que conoce A Dios Ya no peca Dice la biblia ¿Me entiende? ¿Quién vive? A ver todos ¿Quién vive? Y a su nombre Así dice O no lo dice así Todo aquel Que permanece En él No peca Todo aquel Que peca No le ha visto Ni le ha conocido No lo ha visto Ni le ha conocido Hijitos Nadie se engañe El que hace justicia Es justo Como él es justo El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Y para esto Apareció El hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo El que practica El pecado ¿De quién es? No escucho nada Tienen vergüenza Creo El que practica El pecado ¿De quién es? ¿Y usted ¿De quién es? Analícese Analícese Si usted ya no está Haciendo lo malo Usted diga Soy de Dios Pero si usted Está pecando Usted diga Soy del diablo Así Y sea sincero Ahora ¿Qué hago hermano? Venga Cristo El Señor dice Vengan a mí Jesús dijo Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Por eso el Señor Dice Mi nombre Echarán fuera Demonios Es que la gente Está con el diablo Y cuando echamos Fuera el demonio El demonio Sale gritando Por la boca De la persona Y es el diablo El que a la gente Lo hace pecar ¿Por qué usted Piensa que la gente Se va a gastar Su dinero En una cantina Y de ahí Sale borracho Perdido El diablo Si no fuera Por el diablo ¿Cómo la persona Se va a emborrachar? Hay hombres Que teniendo Su esposa Se van con otra mujer Dejando a su esposa Dejando a sus hijos ¿Usted cree Que una persona Sana Una persona Que está bien En su conocimiento Va a hacer eso? ¿Cómo no va a tener Amor por sus hijos? ¿Cómo no va a tener Amor por su esposa Que es su propio cuerpo? Porque la esposa Es el cuerpo De su esposo Aleluya Si no que la gente Hace eso Porque el diablo Los engaña Hay personas Que agarran Un cuchillo Y le mata A su prójimo ¿Quién le hace eso? El diablo Yo sé que Si el diablo No hiciera eso La gente No es capaz De hacer esas cosas No, ¿qué va a hacer? No tiene ánimo Para hacer eso Sino que el diablo Le da el coraje Para hacer esas cosas ¿Para qué? Para hacerlo pecar Contra Dios ¿Y llevarlo a dónde? Al infierno Porque él no quiere Irse solo Él quiere llevar A la humanidad ¿Me entienden? ¿A dónde quiere llevarlo? Al infierno Pero Cristo En su amor En su misericordia Él dio su vida Porque él quiere llevarnos ¿A dónde quiere llevarnos? Al cielo A la patria celestial Más allá del sol Ahora ¿Con quién te vas? Elija El Señor dice Amó a la maldición Y éste le sobrevino ¿Me entienden? No quiso la bendición No quiso la bendición Y la bendición Se alejó de él Si usted no recibe a Jesús El Señor se aparta de usted Se aleja Aleluya Que a mí ve Y a su nombre Y a su nombre Entonces eso es lo que dice La palabra de Dios ¿Me entienden? Aleluya A ver ¿Qué hay más acá? Primera de Juan capítulo 3 Versos 8 Estuvimos leyendo El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Pero para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer La sobra de él Diablo Para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer La sobra de él Diablo Todo aquel Que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de De Dios Que maravilla Vamos a otro pasaje Proverbios 3 Proverbios capítulo 3 ¿Ve qué dice acá? Gloria al Señor Proverbios capítulo 3 Bendito sea Dios Venid a mí Dice el Señor Todos los que estén Trabajados y cargados Que yo los haré Descansar Y llevar mi Mi yugo Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Escucha acá Proverbios capítulo 3 Hijo mío No te olvides De mi ley En tu corazón Guarda mis mandamientos Mira Con amor El Señor nos habla Nos invita ¿Sí o no? Con amor ¿Sí o no? Dice Hijo mío No te olvides De mi ley En tu corazón Guarda mis mandamientos ¿Y en dónde está Los mandamientos de Dios? Acá en la palabra Acá en la palabra Escuche Tu corazón Guarda mis mandamientos Porque largura Porque largura de días Y años de vida Y paz te aumentará ¿Se acuerda? Porque largura de días Y años de vida Y paz te aumentará Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Átalos a tu cuello Escríbelos En la tabla De tu corazón Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres Dios quiere que guardemos Su palabra Dios quiere que guardemos Su mandamientos Para hallar gracia Delante de los ojos De Dios Y delante de los Hombres Y otra palabra Al que obedece La palabra de Dios Le va bien Le va bien Gloria a Dios Que a mí Ve Reconócelo En todos tus caminos Y endereza tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal ¿Cuál es el consejo de Dios? Teme a Jehová Y apártate del mal Apártese amigo Amiga del mal Apártese del pecado ¿Me entienden? Apártese de las cosas malas Gloria a Jesús Porque será medicina Tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos ¿Sabes cuesta? Ahí está la medicina Ahí está la medicina Para tu cuerpo ¿Cuál es la medicina Hermano? Hágame recordar Apártate del mal Hace el bien Porque será medicina Para tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos ¿Quién vive? Y a su nombre Otro pasaje Si quieres Salmo 119 Salmo 119 Aleluya Mi alma te alaba Señor Jesús ¿Cuántos quieren La bendición de Dios? ¿Cuántos quieren La bendición de Dios? Digan gloria a Dios Escucha acá Salmo 119 Verso 1 Bienaventurados Los perfectos De camino Los que andan En la ley En la ley De Jehová Bienaventurados Los que guardan Tus testimonios Y con todo el corazón Le buscan ¿Cuántos han venido A buscar a Dios De labios? Levante su mano De labios Han venido a buscar Que triste Aleluya Aleluya A Dios No hay que buscarle De labios ¿Cuántos? ¿Cuántos han venido A buscar a Dios? Con todo su corazón Digan gloria a Dios De corazón Jesús dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De De mí Dice acá Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón Le buscan Porque esos son Los que van a recibir La bendición Aleluya Ese es el que va a recibir La bendición de Dios ¿Quién vive? Pues no hacen iniquidad Los que andan En sus caminos Tú encargaste Que sea muy guardado Tus mandamientos Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Entonces No sería Yo avergonzado Cuando atendiese A todos Tus Mandamientos Te alabaré Con rectitud De corazón Aleluya ¿Se da cuenta? No Dios quiere eso Aleluya Hace Hace un momento Atrás Los hermanos Estaban alabando A Dios ¿Sí o no? Y el Señor Quiere que le alabemos De corazón Con rectitud ¿Por qué? Porque el pecador También alaba a Dios ¿Me entienden? El pecador También canta Pero Dios No recibe Esa alabanza Aleluya Hermosa Es la alabanza ¿En dónde dice el Señor? En los íntegros Salmos capítulo 33 Creo que está por ahí Hermosa Hermosa Es la alabanza En la boca De los íntegros ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Está escuchando? Entonces usted que alaba a Dios No haga iniquidad Porque Dios nos manda Dice Que sea muy guardado Sus Mandamientos ¿Quién vive? Te alabaré con la rectitud De corazón Cuando aprendiera Tus Justos Juicios Tus estatutos Guardaré Y no No me dejes Eternamente Escuche los jóvenes ¿Con qué limpiará El joven su camino? Con guardar Tu palabra Joven Guarda la palabra de Dios Para que usted sea limpio ¿Con qué limpiará El joven su camino? Si no con guardar Tu palabra ¿Quién vive? Lamentablemente ¿Cuántos jóvenes Caminando a la perdición? Porque los jóvenes Ahora en el día No buscan a Dios Los jóvenes Buscan la perversión Buscan las discotecas Los cines Buscan lugares Para pervertirse Eso es lo que busca El joven Joven Despierta Cristo te ama Busca a Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Así como Timoteo 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 dice la Biblia Desde su niñez Buscaba A Dios Desde su niñez Leía la Biblia Ahora los niños ¿Qué van a leer la Biblia? Aleluya Aleluya Y el problema De los padres Porque los padres En vez de enseñarle la Biblia Le enseñan otra cosa Hay que enseñar A nuestros hijos La palabra de Dios Aleluya Es el mejor regalo Esa es la mejor orientación Que debes darle a tu hijo Que lea la Biblia Y busque a Dios Desde niño Y cuando sea grande Va a ser un hombre De bien Un hombre lleno De sabiduría Que le va a traer Bendición Hasta para su pueblo Y su nación Y el mundo entero ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahora su Biblia Ahora su Biblia Aleluya Timoteo Bendito sea Dios Segundo de Timoteo Capítulo 3 Escucha Escucha acá Versos 14 En adelante Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versos 14 Escucha Pero tú persiste Tú en lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús ¿De quién está hablando acá? De Timoteo Desde niño Timoteo comenzó a leer Las sagradas escrituras Aleluya Desde niño Él aprendió Las sagradas escrituras Usted Usted que es un niño Una niña Usted es un adolescente Lea la Biblia Y aprenda Versículos de la Biblia Memoria Apréndalo Gloria a Jesús Usted es más inteligente Que nosotros Su mente Está más limpia Usted puede captar Más rápido Usted puede aprender Más rápido Que un adulto A veces nosotros Ya nos hace un poco difícil Pero el niño No Pues el niño Está en toda su formación ¿Me entiende? Para que se lea la Biblia Y aprenda ahí Versículos a la memoria Aleluya Sino que el niño Le meten basura En su cabeza Que a mí ve Desde la niñez Ha sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden Hacer sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Y que lindo Que un niño Tenga fe en Dios Es maravilloso Ese niño va a orar Y Dios lo va a escuchar Usted cree que Si un niño clama a Dios Dios lo va a escuchar Le escucha más rápido Que a nosotros Porque la Biblia dice Que de los niños Los tales Es el reino de los cielos El niño no se emborracha El niño no se está En fornicación El niño no está En la delincuencia El niño no está En adulterio Entonces si ese niño Pone su fe En confianza en Dios Y ese niño clama Dios lo va a escuchar Rapidito En San Juan Allá hay un testimonio Maravilloso Su mamá Con su papá Son Son miembros Creo que de acá De la iglesia Y tiene un niño Con una niña No sé que tamaño Pero son niños Todavía Dice que un día Sus padres Dejándole su casa Se fueron A su trabajo Y lo dejaron A los dos Nomás Y el niño Y el niño Con la niña Estaban jugando Por ahí corriendo Y algo le pasó A la niña Y se cayó Y se golpeó La cabeza Su hermanito Su hermanito Se va a ver A su hermana Desmayada Sin habla ¿Qué para que haga el niño? El niño gritaba Corría por eso Auxilio Ayúdeme Mi hermana Se acaba de morir Nada No había nadie Seguramente en el campo Y ese niño Mira siendo un niño Se acordó Se acordó De Dios ¿Por qué? Porque sus padres Lo enseñan Se fue Se arrodilló Delante a su hermana E hizo un voto A Dios Hizo un voto Al niño Señor Le dijo Sánalo A mi hermana Señor Hace un milagro Que yo voy a llevar Una ofrenda Y cuando el niño Oró La niña Volvió a la vida Yo digo ¿Qué tal si ese niño No había aclamado a Dios? Se moría la niña Se moría ¿Quién lo va a auxiliar? Pero el niño En la desesperación Él oró a Dios Y se hizo un voto Y la niña Volvió a la vida ¿Se da cuenta ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Escuchen Entonces Timoteo Él comenzó A leer las escrituras Desde niño Dice Toda la escritura Es inspirada Por Dios Aquí en la Biblia Acá En esta Biblia Gloria al Señor No hay palabra De hombres Toda la escritura Es palabra De De Dios Es palabra Del Espíritu Santo Sepa usted Es palabra Viva Y eficaz Que nosotros Debemos Amarla Esta palabra Porque esta palabra Es escudo A los que en Él Confían Esta palabra Habla de Dios Cada vez que usted Lee la Biblia Su fe va a crecer Cada vez que usted Lee la Biblia Usted se va a gozar Y cada vez que usted Está leyendo la Biblia Usted está alimentando Su alma ¿Quién vive? ¿Me entienden? Y cada vez que usted Lee la Biblia Usted va a ser más sabio Más inteligente ¿Usted quiere ser Bruto o inteligente? ¿Cuántos quieren ser Inteligentes? Levate su mano Lea la Biblia ¿Por qué no lee la Biblia? Algunos piensan No, para que mi hijo Sea inteligente Hay que enviarlo A la universidad Aleluya No La sabiduría terrenal Es animal y diabólica Mira Pedro Castillo Un profesor Aleluya ¿Dónde está? En la cárcel Por bruto Aleluya Ni un discurso Podía darse Aleluya Quería dar un discurso Al pueblo Con su papelito Ahí lee ¿Qué sabiduría tiene? ¿Quién vive? A su nombre A su nombre A su nombre Y a su nombre Aleluya Bendito sea Dios Escucha acá Toda la escritura Toda la escritura Inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto Eternamente Preparado Para toda buena obra A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto Y preparado Para toda buena Obra San cuéntanos Lindo Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Y Timoteo Era un joven Y que llegó A dirigir Una iglesia Tenía un pueblo Ahí Gloria a Jesús Que dirigir Aleluya ¿Por qué Dios Lo prosperó? Porque Él desde niños Se nutrió Se instruyó Con la palabra De Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces el Señor Dice Venid a mí Todos los que estén Trabajados Y cargados Que yo los haré Descansar Para terminar Voy a San Marcos 16 15 Y aquí termino Suficiente ¿Ya no? Aleluya San Marcos 16 15 En adelante Y les dijo Y por todo el mundo Predicar el Evangelio A toda criatura Eso es lo que estamos Haciendo acá Predicando El Evangelio A usted Que es una criatura Y el que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado ¿Qué cosa hay que hacer Para ser salvos? Hay que creer En el Evangelio Y hay que bautizarse No me dice Que cree en una religión Hay que creer En el Evangelio Y el Evangelio Le dije Es con señales Y el que cree En el Evangelio Debe bautizarse Bautízate Amado visitante Amado hermano Hermana Que aceptó a Cristo Bautícese Tenemos bautismo El domingo 22 de septiembre Usted escucha Y obedece Usted es inteligente Usted escucha Que hay que bautizarse Y no se bautiza Usted es una persona Sin entendimiento Así Sin entendimiento No entiende Aleluya Aquí a mi ve Usted Cree en el Evangelio Y se bautiza Usted está llevando El yugo del Señor Usted está llevando Sometiéndose a Dios Aleluya Usted escucha La palabra Y no lo obedece Es como un toro bravo Que no se deja Poner el yugo Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Usted escucha Y no obedece Usted está amando A la maldición Y eso le va a venir Y usted está Menospreciando La bendición Y la bendición Se va a alejar De usted Aleluya Luego dice El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Y estas señales Se irán a los que Creen En mi nombre Echarán fuera A los demonios Ahí está En mi nombre Dice Es una señal El evangelio En mi nombre Echarán fuera A los demonios Hablarán nuevas lenguas Aleluya Tomarán en la mano Serpientes Si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y Sanarán ¿Qué cosa debo hacer Para que el enfermo Se sane? Ponele mi mano Sobre el enfermo Orar a Dios Y ese enfermo Se va a sanar Y la palabra Dios se cumple El pie de la letra ¿Usted cree Esas que cree Que es así o no? Hay gente Que no cree Pero dígale La limpia del cuy Es buenísimo Ahí si cree Amigo Estás enfermo Anda Cómprate velas Y traes para limpiarte Y se van Se compran sus velas Para limpiarse Con las velas Límpiate con el cuy Están buscando un cuy Para limpiarse con el cuy Ahí si creen La gente Tiene fe A lo malo La gente Cree A la cosa mala Y a las cosas Dios no lo creen Hermano La Biblia dice Que hay que arrepentirse Bautizarse No, no, no cree La Biblia dice Que hay que poner la mano Sobre el enfermo Y el enfermo Se va a sanar No, yo no creo ¿Cómo me voy a sanar así? Y si le dicen Ándate al brujo Para que te limpien Que te cure Ahí si se va Ahí si cree Y todavía dice Ese brujo es buenazo Aleluya Y le recomienda a otro Que bruto La gente Si o no Que a mí ve ¿Cómo lo voy a llamar Bueno al pecado? ¿Me entienden? ¿Cómo lo voy a llamar Bueno al pecado? Gloria a Jesús El pecado Es pecado Es malo Te lleva al infierno Lo bueno Es bueno Y lo bueno Es de Cristo Y él te lleva A la vida eterna No crea A cualquier cosa Crea A la palabra De Dios No te dejes Engañar Por los hombres ¿Me entienden? No creas Al consejo De los impíos Porque te hacen Errar La palabra De Dios dice El justo Sirve de guía A su prójimo ¿Quién es ese justo? Jesús Es ese justo ¿Me entienden? Que si yo lo bendiga Póngase de pie Aleluya Levante su mano Levante su mano Vamos a orar Día juntos Día juntos conmigo Gloria 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 a Dios Aleluya Aleluya Señor mi Dios Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Tenga compasión Señor Oro bendito Dios que mi Dios Me ayude Me ilumine Mi mente Mi corazón Da sabiduría Entendimiento Para que la gente Señor Dios mío Aleluya 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 No regrese vacío Sino que regrese Con la bendición tuya Abre su corazón Abre su entendimiento Sálvalo Dios mío Sálvalo En el nombre de Jesús Ato Reprendo al diablo Hecho fuera El demonio Salga Satanás Salga Bendice la campaña Señor Gracias a Dios Amén Y cuantos aman La bendición Aleluya Ame así como Jacob Jacob es la Amaba las cosas De Dios Usted ni se imagina Aleluya Cuando estaba Regresando A su casa A su tierra A su parentela Aleluya Si tiró Una noche Solito De rodillas Aleluya Se tiró De rodillas Buscando La bendición De Dios Es buscar La bendición De Dios Y que pasó Cuando estaba orando En aquella noche Si le apareció Un Un ángel Y cuando Él lo vio Al ángel Él lo agarró Al ángel Y le dijo Ángel Si no me bendices De acá No te suelto Y toda la noche Le estuvo así Y dice la Biblia Que ya rayaba El alba Y amanecía Y el ángel Le decía Suéltame Suéltame Ya me voy Ya amanece Y él le decía No te suelto Si no me bendices No te suelto La única forma Que te suelte Bendíceme Esa es Esa mala bendición De Dios Y el ángel Quería que lo suelte Y para hacerse soltar Él lo agarró Le dio un golpe En el muslo Lo descoyuntó Su pierna Y ahí Le había dejado Si o no Porque ya no Ahí Jacob Ya no podía Ni pararse Porque Estaba cojo Pero nada más Jacob Acá no te dejo Tienes que bendecirme Y el ángel Se vio Se convenció Dijo Está bien Te voy a bendecir Y lo bendijo Una vez Que lo bendijo Jacob Lo suelto Pero se ganó La bendición Se da cuenta ¿Quién vive? Cristo A su nombre Oiga Si la gente Haciera eso No La gente Deja la bendición Pasar Deja y la deja Y la vuelve A dejar la bendición Pasar La bendición De Dios No se deja Aleluya Bendito Se Dios Las cosas Materiales Bueno De repente Si la dejas A pasar De repente Otra vez Puedes Y las cosas De Dios No pues Las cosas De Dios No se deja Pasar La dejas Otra vez Ya no va Haber La oportunidad O sí La verdad Que dice Hasta las cosas Materiales Yo he visto A veces Que se Se presenta Unas oportunidades Maravillosas No lo subitas Aprovechar Otra vez Ya no lo tienes Y a veces Lamentan Y dicen Y por qué No aproveché Esta oportunidad Así Y si Y si En las cosas Materiales Esas Así Qué Serán Las cosas De Dios Que son Más Delicadas Si usted Leye La Biblia Muchos Hombres Llegaron A crecer Grandemente Pero cuál Fue la clave Alguien sabe No Levante Su mano El que sabe Por qué Muchos Hombres Crecieron Grandemente En bendición Con Dios O por qué Dios Prosperó Grandemente Cuál fue La clave Han leído La Biblia No Todos No recibían La bendición Igualito Pero si Algunos Recibieron Tremenda Bendición Por qué Cuál La diferencia Por qué Dios Lo bendijo A Elías Porque Dios Lo bendijo A Eliseo Porque Dios Lo bendijo A Pedro Porque Dios Lo bendijo A Leví Porque Escucharon Ni bien Lo escucharon Ellos Se levantaron Y Caminaron Con Dios Pedro Pedro No era No era Un santito Pero Pedro Era un pecador Él se dedicaba En el mar Tenía su barco Su red Ahí vivía Pescando Y cuando Se acerca Jesús Toda aquella Noche Había Había Pescado Toda Había Perdón Toda aquella Noche Había Trabajado Pescando Pero Pero Nada Nada Había Pescado Nada Ningún Pescado Y Había 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 Y Pedro escuchándola Si una persona que no había querido escuchar Había dicho no señor mira estoy de sueño Toda la noche he trabajado No ya me voy a descansar, no tengo tiempo No, él esperó Después termina Jesús de predicarle Dice Pedro Echa tu rea al mar Y Pedro dice Señor toda la noche he trabajado Nada de pescado, no hay nada Pero si tú me dices En tu palabra voy a echar la re Y echó la re Y cuando echó la re había encerrado Una cantidad de pescado Usted ni se imagina Que le jalaba, le jalaba Y la re se rompía por el peso Por la cantidad de pescado Llenaron dos barcas Y las barcas se hundían en el mar Tremendo si o no Cuando vio Pedro ese milagro Él se tiró de rodillas Tuvo temor a Dios En ese mismo momento Él comenzó a tener temor a Dios Antes no había tenido temor a Dios Viendo el milagro Tiene temor a Dios Dice Señor Apártate de mí Porque soy un hombre Pecador Y Jesús que le dijo No temas Pedro Desde ahora en adelante Yo te voy a hacer pescador de Hombres Que dijo Pedro Señor permítete Voy a sacar mi pescado Voy a llevar al mercado Para vender Así dijo ¿no? Ah para el próximo año Me arrepiento ¿Qué dijo? No ¿Qué dijo entonces? Dejó las barcas y le Siguió Estaba su papá Creo ya Mi papá que se encarga Ahí Él ese mismo momento Le siguió Por eso que llegó a ser Pastor Escuchó la palabra Inmediatamente Pablo también igualito Escuchó la voz de Dios Inmediatamente Se repitió El que dice poco a poco Pensándolo Pensándolo De repente Si Dios lo permite Ese no prospera Aleluya Los que han prosperado Es los que han oído Inmediatamente Han hecho la voluntad De Dios Gloria a Dios ¿Quién vive? Un hermano en Chota Aleluya Era arruinado Lleno de deudas Bendito sea Dios Y además de él Estaba enfermo No sé qué enfermedad tenía Solamente le quedaba Agarrar una Una soga Y colgarse el cuello Y ahorcarse Ya no podía soportar Ya no podía soportar Estaba a punto de matarse Arruinado su vida Además enfermo Y además lleno de deudas Aleluya Y él cuando llegó a la iglesia La cosecha Él escuchó La primera vez que llegó Él se arrepintió Después le hablaron De bautismo Se bautizó ¿Me entiendes? Porque alguien le dijo Si quieres la bendición De Dios Tienes que hacer Todo lo que el pastor Te diga Así le dijo uno Si el pastor Te dice Cierra los ojos Tú lo obedeces Cierra tus ojos Si te dice Levanta la mano Levanta la mano Y si te dice Que te arrepientes Te arrepientes Ya no te queda otra cosa Y entonces Él se fue con la mentalidad Que en la iglesia La cosecha Le iban a predicar Y él tenía que hacer Todo lo que le decían Y él lo hizo Ahora gracias a Dios Su vida ha cambiado De hermano ¿Me entiendes? Tiene su hijo Que ya terminó La universidad Es policía Ahorita Tiene su hija Que está trabajando En Lima Tiene su tienda Él tiene en Chota Su restaurante Tiene su casa propia Un día Caso me hizo llorar Oye Me dice Diácono Mi vida fue muy triste Me dice Yo me iba a matar Me iba a ahorcar Porque no tenía Y para comer Me dice Lo más triste fue Dice Que salí con mis hijos Dice Por la Plaza de Ermas Y una señora Estaba vendiendo helados Y la señora Se acercó Helados Helados Y su hijita Se fue Le abrazó De su pierna Y le dijo Papá Cómprame un helado Diácono Dice ¿De dónde lo voy a comprar Si no tenía Ni diez céntimos? Y la muchacha La niña Le decía Papá Quiero helado Y se puso a llorar Quiero helado Ese fue lo más triste Dice Que no lo soportó Dijo Me mato Me ahorco Mira mis hijos Cómo me sufren Y no tengo que darlo Y además enfermo ¿De qué vale mi vida? Se iba a matar Gloria a Dios ¿Quién vive? Hay gente que se queja Dice No tengo para comer Y come tres veces Y cuatro veces al día Pero ese no tenía nada Ni para un helado Nunca le di a mis hijos Dice una galleta Un caramelo Porque no tenía Gloria a Jesús Ahí en esa condición Llega Se arrepiente Mira cómo dio La prosperadora Es colaborador Ahí está firme Está los lunes Los miércoles Los domingos Ahí está firme Se da cuenta Tiene su restaurante Propio ahorita Da pensiones Los profesores Clientes No les falta Se da cuenta Ahora ya no quiere Matarse Ahí el hermano Predica Predica Le habla a la gente Un día Un día Me hace reírme Y le dice a un hombre Alguien llegó Dice Tocando la puerta Porque él tiene El restaurante Y le dijo Amigo Le dijo Regálame unos Cinco soles Que no he comido Aleluya Y el hermano Le dice Que quieres Plata O quieres comida Le dice Yo quiero Plata No Le dice Plata Yo no te puedo dar Yo te puedo dar Un café Te puedo dar Un pan Un plátano Pero Plátano No No yo quiero Plata Parece que era una persona Que le gustaban Los vicios Ya Le gustaban Los vicios Entonces fue a pedir Plata Él no quería Comida Porque el hermano Le ofreció A darle un pan Una taza de café No lo recibió Él quería plata Y el hermano Le dijo Y rapidito Pensó Le dijo Plata No te doy Lo dijo Yo no tengo plata Pero hay uno Le dijo Que si te puede pedir Te da plata Hay uno Le dijo Yo conozco Un amigo Que puede Te dar Plata Lo que usted Quiera Y él No te empresta Ni te regala Perdón No te empresta Si no Él te regala Le dijo Gratuitamente ¿Cuánto quieres? Le dijo Veinte mil Veinticinco mil ¿Cuánto quieres? Unos veinticinco mil Hermano Dijo el hombre Ya le dijo Te voy a dar la dirección Le dijo Para que te vayas A pedir Te vas Le dijo Entras por la puerta Le entra de libre Doblas tus rodillas Le dio la dirección De la iglesia Después de gozar La cosecha Ahí le clamas Y le dijo Señor Necesito veinticinco mil Soles de dinero Y te lo va a dar Aleluya Y se reía Estaba bien dicho ¿Sí o no? Estaba bien dicho Ahora Dios No te puede dar Veinticinco mil Mil te puede dar Millones Pero no le busques A Dios por el dinero Busca por tu salvación ¿Ya? ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quisieran Entregar su vida a Jesús Para ser salvo? Levanta su mano ¿Seguro? Levanta tu mano arriba Levanta tu mano Dijo Conmigo Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Lava Señor Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Reconozco Reconozco Que soy pecador Mi pecado Está siempre Delante De mí Dios mío Tú eres un Dios Grande misericordia Tu misericordia Es más grande Que los cielos Perdóname Señor Lávame Límpiame De mi pecado De mi maldad Y confirma Y confirma La salvación De mi alma Y en esta hora Escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Padre Gracias Hijo Gran Espíritu Santo De Dios Denle un aplauso Contento al Señor Jesús Aleluya Bendito sea Dios